El secretario general del partido de la liberación dominicana Reinaldo Párez Pérez tras una visita teleoperadora del nordeste Telenor el pasado sábado manifestó que es prematuro hablar de aspiraciones presidenciales para el 2020 pero no descarta la posibilidad de aspirar Mire, a finales del año pasado y principios de este y por propuesta del presidente del partido, el compañero Reinaldo Fernández se acordó que las aspiraciones que pudieran tener uno que otro compañero de cara a las elecciones del año 2020 dirigido al interés presidencial quedara en receso superado eso yo no descarto volver a aspirar a la candidatura presidencial por el PLD en una ocasión Leonel dijo que el PLD era una fábrica de presidentes ya él fue tres veces presidente, Danilo por dos periodos entonces yo entiendo que llegado el momento debe darse la oportunidad a otra cara Párez Pérez además planteó la necesidad de la aprobación de la ley de partidos políticos pues entiende que los tiempos actuales así lo demandan La primera iniciativa de proyecto de ley de partidos políticos la introdujo Leonel a fines del año 1999 desde esa época se han introducido más de varias versiones y van y vienen, van y vienen pero yo creo que ya llegó el momento de que se apruebe una ley que regule enorme las actividades y el funcionamiento de los partidos políticos en la República Dominicana y en este año Robinson Polanco